Hola amigos que tal, soy Jorge de ferroar.es, yo os voy a mostrar este cinturón depósito de agua del fabricante alemán Orlief, este es en color azul, tiene una capacidad de 2 litros, una de sus principales características es que ya coloque atrás un asa para convertirlo en cinturón, perfectamente lo podemos utilizar conganchado directamente a nuestra mochila o podremos usar como un cinturón depósito de agua, lleva aquí una boca bastante ancha a la hora de llenado del agua, directamente de alguna fuente o del río, también podremos usar aquí los filtros de catadín portátiles para filtrar el agua, lo que es el tapón aquí en la parte de aquí arriba, lleva un tapón regulable, lo giramos entonces va saliendo mayor presión o menor caudal del agua, si quitamos el tapón podemos convertir, lo voy a quitar para que lo veáis mejor, podemos convertir nuestro cinturón depósito de agua en un sistema de hidratación portátil, ya que Orlief nos vende como un accesorio el sistema de tubo de hidratación de 95 centímetros, lleva en la parte interior del tubo azul, lleva otro tubo en donde lo meteríamos aquí, perfectamente cerraríamos, vamos a ver como me queda puesto, podríamos convertir el cinturón depósito de agua en un sistema de filtración portátil, ya que aquí en la parte de arriba la válvula, este cinturón no está ni cosido ni pegado, ya que las uniones están hechas por interior con soldadura 3D, es una soldadura que así se queda mucho más impermeable y más estanca, espero que la información nos haya servido de ayuda, un saludo. ¡Gracias por ver el video!